Abra el camino señores Alguien que pueda ayudarme a arrancar de mi mente Un rostro que traigo clavado y que me está matando lentamente Alguien que pueda ayudarme a matarla urgente En mi corazón y en mi mente Matarla dentro de mí totalmente Porque ella es fácil, fácil de recordar Pero difícil, muy difícil de olvidar Y yo la voy a matar, estoy siendo verdadero La mato dentro de mí antes que ella me mate primero Y yo la voy a matar, estoy siendo verdadero La mato dentro de mí antes que ella me mate primero Abra el camino señores Pues de hoy en adelante yo soy un peligro Abran caminos señores Quiero ver si entre ustedes encuentro un amigo Alguien que pueda ayudarme a matarla urgente En mi corazón y en mi corazón y en mi mente Matarla dentro de mí totalmente Porque ella es fácil, fácil de recordar Pero difícil, muy difícil de olvidar Y yo la voy a matar, estoy siendo verdadero La mato dentro de mí antes que ella me mate primero Y yo la voy a matar, estoy siendo verdadero La mato dentro de mí antes que ella me mate primero Y yo la voy a matar, estoy siendo verdadero La mato dentro de mí antes que ella me mate primero Y yo la voy a matar, estoy siendo verdadero Gracias.